Morena, hoy se publican, se publica una de las encuestas que nosotros dijimos que íbamos a seguir, que íbamos a comentar, la de Buendía, de hoy en el Universal, y a tres semanas de cuando va a ser la encuesta, a dos semanas de que comience a levantarse la encuesta en Morena, Claudia Sheinbaum le lleva una gran ventaja a Marcelo Obrard. 13 puntos, si nada más que esos 13 puntos son bien distintos de los 12, son bien distintos, porque esto es el candidato oficial, o en este caso la candidata oficial, que tendrá bendición, simpatía, y yo esperaría que solo bendición y simpatía del poder, del poder de Palacio Nacional, de los gobernadores, pero le lleva 13 puntos de ventaja a un Marcelo Obrard que, a diferencia de Beatriz Paredes, si ha recorrido el país, si ha hecho propuestas, si se ha estado moviendo, también Claudia Sheinbaum, pero la ventaja de Claudia Sheinbaum sobre Marcelo Obrard hoy es de 13 puntos, pregunta, te pregunto, que tendría que pasar, para que en dos semanas, Marcelo Obrard le remontara 13 puntos a Claudia Sheinbaum. Es la encuesta de Buendía. No, sustancialmente nada, en esa distancia sustancialmente nada, nada tendría que pasar, digo, de MS ni nos preocupamos, ni nos ocupamos de ese tema. MS, Colosio y Samuel García, ahí están, bueno, pero Morena. Ahora, hay otras encuestas que se publican hoy, hemos dicho que íbamos a seguir cuatro encuestas, Reforma, que no ha difundido nada, Financiero, ahora la vamos a comentar, Universal, y México Elige, hoy publica el Universal, 13 puntos de ventaja, Claudia Sheinbaum, sobre Marcelo Obrard. No, no, sin nada que decir en ese sentido, a ver, vamos a lo mismo, pues es una estructura que ha estado trabajando desde la Jefatura de Gobierno, y los gobernadores de Morena en favor de ella, pues no nos estemos engañando, ¿no? Y con una estructura mediática muy fuerte, diciéndonos, ella es la candidata, ella es la favorita, ella es la buena, vamos, entonces también está claro, ¿no? Para la mucha gente que acepta a Morena también, en el país, tantano, que por cierto, qué cosas tan groseras hacen, ¿eh? Ayer tuve un evento aquí en el sur de la Ciudad de México, qué cosas tan groseras, ojalá ya no lo hagan, ¿eh? Aquí sí, como vecino, ¿no? Y camiones, y camiones, de veras, qué horror, ¿eh? Como vecino. En la carrera es una grosería brutal, brutal. Ayer yo lo vi. ¿Qué cosa? En la esquina de mi casa, y luego lo vi durante, pues, casi una hora, que me tomó hacer un trayecto que regularmente me toma... De siete minutos, Ciro, de siete minutos, ¿dónde? Ahí vas cuarenta minutos, camiones, y camiones, y camiones, y camiones, y un montón de policías, ¿eh? ¿Por qué? Porque Claudio Schemann hizo un mitin en la Plaza de la Bombilla, en San Ángel, y yo no vi llegar a la gente. Todas las personas, o la mayor, o muchas de las personas que vi, todas se bajaban de camiones. Sí. Traían gorras, traían gente que le decía, pásele por acá. Sí, sí, sí. Era lo de ayer a la vista, y esto sí, además lo ves, sales de tu casa y lo ves. No, bueno, pues lo estás viendo, pasas todos los días por ahí, lo notas, ¿no? Lo de ayer, yo no sé si esto está pasando en otros lugares. A ver, Ciro, lo comentamos apenas, no sé si el lunes o el viernes, ¿no? Y dijimos, seguramente es un error del equipo de coordinación de la Ciudad de México, porque pararon cuántas, creo que seis estaciones del Metrobús, seis, para que la señora tuviera su evento. Y la vuelven a repetir, no, no es un error, es una grosería permanente con la ciudadanía. Es una grosería permanente con la ciudadanía. Y todavía se le aplauden. Sí, sí. Sí, ayer, que no... Que digan y que no le digan a los vecinos de esa zona que fue un mitin donde la gente llegó de manera espontánea. Quizá los que bajaban de camiones con sus gorritas y sus camisetas, pues quizá simpatizan con Claudia Shein. ¿Alguno les ayuda? Que iban con gusto, no lo sé. Pero que la gente no llegó caminando. La gente no llegó por sus medios, o la gran mayoría de la gente que acudió al mitin de ayer, ayer en la tarde, seis de la tarde, siete de la noche, en el parque de La Bondilla. Pues, vamos, algunos años cubriendo estos eventos. Lo de ayer fue acarreo, acarreo, abierto. Por otra parte, El Financiero publica una encuesta donde hace cruces entre candidatos. Una encuesta también es telefónica, ¿no? Sí, señor, esa es telefónica. Para no equivocarme. Dice El Financiero, encuesta telefónica, 500 personas, 11, 12 de agosto, hace unos días. Claudia Sheinbaum le lleva una ventaja de 10 puntos a Marcelo Ebrard. Ella tendría 32% de las intenciones contra 22 de Ebrard. Le llevaba 7 puntos en el 29 de julio, ahora le lleva 10. Y en una, y con esto cierro mi tema. Venga. Si hoy fueran las elecciones, si los candidatos fueran Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Samuel García. Samuel García tendría 10% de los votos. Híjoles, saldría rayadísimo. Con esto, Dante Delgado hace cinco partidos. 10 partidos hace con este 10% de los votos, aunque no tuviera nada que ver en la competencia por la presidencia. Xochitl Galvez, 36% de la intención de votos. Claudia Sheinbaum, 48. Ganaría por 12 puntos Claudia Sheinbaum. A eso me refería. Enfrentando a Claudia Sheinbaum, a ese aparato. Y además a un personaje muy fuerte y muy sólido, como yo creo que es Claudia Sheinbaum. ¿Consideras un triunfo haberle ganado por 12 puntos a Beatriz Paredes? Yo pienso que no. Bueno. Bueno.